En septiembre pasado, el planeta vivió de nueva cuenta un mes con temperaturas superiores al promedio, por lo que ya es descrito como el más cálido en el registro de datos del Programa Europeo de Observación Copérnicus. A nivel mundial, septiembre de 2019 fue .57 grados centígrados más cálido que el promedio de 1981 a 2010, ligeramente arriba de .2 grados centígrados del mismo mes de 2016. Las temperaturas registradas en la mayor parte de Europa fueron por encima de la media, en particular en el sur y sureste del continente, mientras que en Noruega, Suecia y el suroeste de Rusia, el termómetro marcó menos que el promedio. El Programa de Observación dirigido por la Agencia Espacial Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente refirió también que las temperaturas promedio durante el periodo de 12 meses de agosto de 2018 a julio de 2019 fueron muy por encima del promedio registrado. Científicos y ambientalistas han expresado su preocupación por el incremento de las temperaturas globales, que son un alarmante recordatorio de que el mundo debe frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando una crisis climática.